Hoy hemos conocido los datos de empleo del sector turístico en marzo que roza los niveles de prepandemia con cerca de 2,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Unos datos que confirman la vigorosa recuperación en la que se encuentra sector incluso antes de una Semana Santa que ha sido extraordinaria. Según nuestras previsiones, 2022 va a ser el año de la recuperación del turismo y esto lo vamos a ver también de cara a la temporada estival donde preveemos que la recuperación se mantenga con la fuerza que se ha iniciado en los tres primeros meses del año. Gracias por ver el video.